Ayuda. Ayuda, sonríe. Pero pon otra cara, hombre. Vamos a casa. ¿Y el banquete? Si no vamos, van a sospechar. Tienes razón, Loli. Lo peor ya ha pasado. Vamos, sonríe. ¡Ya está! ¿Aquí me voy a ir yo solo con la disculpa de los zapatos? Bueno, y debo ir. ¿Ve usted de la cofradía de los descontentes? Es una broma. Costa, señora. Es encantadora. ¿Me permite? Pues ahí lo tiene. Parece que ya se ha arrepentido. Venga, que quede un poco tarde. Vamos. ¡Venga! ¡Qué pasa! ¡Hey! ¡Wait! Congratulations. You got married. Well, don't you remember me? You gave me 500 pesetas for the room last night, remember? Dice esta señorita que anoche le diste 500 pesetas por dormir. John, no hagas caso, no hagas caso, Loli. Está equivocada. Anda, vamos, vamos al banquete. Hey, wait, please. I just wanted to tell you it was a wonderful hotel. I slept in there. Everything was really swell. Dice esta señorita que la noche ha sido fantástica. Vamos, que lo ha pasado muy bien. Que no, Loli, luego te lo explico. Mademoiselle, está equivocada. Vamos a ver, todo un equivoco, comprende. ¿Cómo lo he entendido? Yo a usted nunca me he visto allá. Es muy tarde. Ya me, ya me he de mami. Bueno, ya sabes, un precio especial, ¿eh? Para más. Pero hombre, que ayer te mandé a estos ingleses, los del oriental. Está bien, está bien. De acuerdo, y luego me mandan las pruebas a casa. No te olvides. Menudo sinvergüenza. Pero venga, vamos, vamos. Ponte bien ese clavel.